¿Cómo es que vienes ahora? A decirme que en verdad te importa Ahora que andas con otro y yo con otra No fue fácil para mí olvidarme de ti Y con qué facilidad quieres volver a ser dueña de mí Y ahora vienes aguitado Que con el que andas no te gusta nada Solo andas con él por su buena gana Pero qué casualidad Lo que viniste a buscar Esas noches de pasión donde te daba todo, todo mi amor Pides solo una noche de estar conmigo De estar tú y yo bien pegaditos De hacer todas nuestras travesuras Hacerte sentir que estás en la luna Pides que te haga lo que aquel no hace Que su amiguito ya no te complace Extrañas mil besos, todas mis cariques Con las que tú sentías mil alegrías Quieres un beso de mi boca También sentir que tú eres dueña de mi vida Quieres estar siempre a mi lado Discúlpame si el hogar está ocupado Si quieres te doy un tiempito Si con aquella me he enfadado Con mi sabor y puro grupo Emisión Chiquitita Pides solo una noche de estar conmigo De estar tú y yo bien pegaditos De hacer todas nuestras travesuras Hacerte sentir que estás en la luna Pides que te haga lo que aquel no hace Que su amiguito ya no te complace Extrañas mil besos, todas mis cariques Con las que tú sentías mil alegrías Quieres un beso de mi boca También sentir que tú eres dueña de mi vida Quieres estar siempre a mi lado Discúlpame si el hogar está ocupado Si quieres te doy un tiempito Si con aquella me he enfadado Y una le preguntaba Y la otra le contestaba Si Y una le preguntaba Y la otra le contestaba Si Animas al más bendición Dolor de amor Tu adiós me dio Y Y Y Y